Hola, en este vídeo vamos a diseñar los envoltorios de unos bombones con mensajes y dibujos personalizados. Para hacerlos he utilizado estos materiales. En cuanto al chocolate puedes emplear bombones reales o dividir una tableta en onzas. Corta los pedazos con un cuchillo o a mano. Y si eres menor recuerda que debes hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Para conservar el chocolate en perfecto estado envuelve cada onza con papel de aluminio. Te recomiendo que utilices un recorte de papel de oficina como plantilla. En cuanto a sus dimensiones dependerán del tamaño de las onzas de chocolate. Para envolver las onzas colócalas boca abajo en el centro del papel de plata y dobla sus extremos hacia la mitad. Hazlo con cuidado para que no se formen excesivas arrugas. Ahora ya solo tenemos que centrarnos en crear envoltorios bonitos para cada bombón. Para hacer los envoltorios emplee tiras de papel de distintos colores. Al igual que con el papel de plata sus dimensiones dependerán del tamaño de tus bombones. Eso sí, procura que sean lo suficientemente largas como para que puedas pegar sus extremos. Para que te sirva de referencia mis tiras son medio centímetro más estrechas que la onza de chocolate. Justo lo necesario para que se acomoden a la parte central. Puedes decorar los envoltorios dibujando directamente sobre las tiras de papel o escribiendo un mensaje. Para conocer los límites dentro de los cuales puedes escribir envuelve la tira en el chocolate y presiona para marcar los bordes. Luego escribe el mensaje que prefieras con orientación vertical o horizontal. También puedes combinar un dibujo y un mensaje. Otra opción es dibujar figuras sobre un papel de distinto color. Por ejemplo, un corazón o la inicial de la persona a quien regalaras los bombones. Otra idea sería escribir una fecha de aniversario o un mensaje en pequeños letreros. Cuando hayas acabado envuelve los bombones con las tiras decoradas. Espero que esta idea te haya gustado y sobre todo te resulte útil. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Pero antes quiero enviar saludos a Cintia Cortés, Mar Shorty, Milly López y Valentina Villar. Un beso a todas. Hasta luego.